La guerra de las Malvinas La guerra de las Malvinas La guerra de las Malvinas Las Malvinas es un territorio que está a unos 17.000 kilómetros del Reino Unido, allá muy próximo a lo que es la Antártida. Son dos pequeñas islas de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados. Y Argentina, en un momento determinado, siendo la Junta Militar la que gobernaba Argentina, decide el general Galtieri que hay que ocupar esas islas, porque venía reivindicando desde hace muchos años. Esta operación, se llama la Operación Rosario, comencé el día 1 de abril y Argentina monta una fuerza de desembarco al mando de un contralmirante que está formada inicialmente con un portaaviones que tenía, el 25 de julio se llamaba así, cuatro destructores, transporte de ataque, algunos buques de apoyo. Y por lo que respecta, digamos, a soldados de a pie, llevaba un batallón de infantería de marina de unos 500 hombres, llevaba dos grupos de comandos anfibios y también, posteriormente, se incorpora, ya una vez que estos han desembarcado en la isla, han tomado el puerto argentino, que los británicos le llamaban puerto Stanley. Entonces, se incorpora ya, a través de vía aérea, porque ya dominan el aeropuerto, se incorpora un regimiento de infantería, el regimiento número 25. Los británicos en aquella isla tienen una guarnición muy reducida, estamos hablando de unos 70 hombres de infantería de marina que estaban allí de guarnición, porque no se sospechaba, aunque se ha comprobado que ya en esas fechas, el día de la ocupación, el gobierno británico, Margaret Thatcher, tenía conocimiento de que las iban a invadir, pero parece ser que dejó correr para después buscar el arreglo que buscó. Inicialmente, en la ocupación esta, hay unas bajas de un capitán argentino y tres soldados, ninguno por parte británico, y ocupan lo que se llama la capital, puerto argentino, ocupan una zona donde hay unas zonas de aterrizaje muy buenas, en el centro de la isla que está ocupada, porque la otra isla, la que está más hacia oriente, separada por un canal, las dos islas, no está habitada, pues la isla que está habitada, ahí ocupan una zona, y después en la isla que no está habitada, que le llaman la Gran Malvina, una se llama Isla Soledad, que es la que está ocupada y tiene la capital, y la otra, la Gran Malvina, que le llaman, que es más grande en territorio, ahí montan un destacamento, es lo que se monta. Ante esta invasión, ¿qué sucede? Pues hay la réplica británica, lógicamente. Exacto. Vamos a ver, tenemos aquí un escenario complicadísimo para los británicos. Tienen una isla a 17.000 kilómetros y dicen, bueno, pues tenemos que intervenir, vamos a ir a recuperarla. ¿Y qué es lo que ponen en marcha? A ver, ponen en marcha toda una flota impresionante, que, vamos, que yo creo que podían poner un barco detrás de otro, y los 17.000 kilómetros que hay entre el Reino Unido y las islas, pues formarían una cadena entre todos los barcos que montaron. El día 5 de abril, zarpan, o sea, solo cuatro días después, o sea, la capacidad de respuesta del Reino Unido, solo cuatro días después de haber invadido las islas, ya zarpan los primeros buques. Entonces, dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, y unos transportes, unos buques que, precisamente, eran transatlánticos, que los confiscan, o sea, no separaban en prendas, la señora Thatcher no separaba en prendas. Con lo cual, a mediados de abril nos encontramos que habían movilizado y ya estaban navegando hacia la isla Ascensión, que está en medio del Atlántico, un poquito al sur del Ecuador, en medio del Atlántico, y ya iban dos portaaviones, 14 destructores, tres submarinos nucleares que ya estaban en la zona, porque Inglaterra había decretado una zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Islas Balvinas, y ya había allí tres submarinos nucleares para que no se acercase ningún barco argentino. Mandan dos buques de desembarco anfibio, cuatro logísticos, dos transatlánticos, de los que se confiscan, posteriormente se confisca un tercero, uno de estos transatlánticos se convierte en buque hospital, y después una serie de barcos auxiliares, petroleros, transporte, en fin, una serie de buques. Entre el material aéreo, pues aparecen inicialmente los 22 Harriers que van en los aviones, que después se amplía, porque hay unos buques portacontenedores que los convierten inicialmente como si fuesen plataformas de despegue también, se llevan 130 helicópteros, y por lo que respecta a personal, se llega a un total de unos 11.000 hombres, entre brigadas de infantería, batallones de paracaidistas, guardias galeses y escoceses, y una unidad muy curiosa que son un batallón de gurkas del Nepal, que causaban mucho impacto y servían un poco para aterrorizar o pretendían aterrorizar a los argentinos, que después no lo consiguieron. Hay una serie de... también llevan un escuadrón de vehículos blindados, en fin, un surtido variado. En total, ya digo, unos 11.000 hombres se movilizan en todo ese convoy logístico. Las fuerzas navales argentinas, ¿qué va a oponer Argentina a esto? Pues unas fuerzas navales muy reduciditas, tienen un portaaviones que es el 25 de julio, muy antiguo, es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, de la edad de 1944-45, con lo cual no era nada útil, no tenía ninguna medida tecnológica, y un crucero, que era el General Belgrano, que era un buque que precisamente es hundido por uno de estos submarinos, no porque se hubiese metido dentro de la zona de exclusión, sino porque deciden que hay que dar una señal a Argentina que están dispuestos a hundir los barcos, y entonces uno de los submarinos nucleares lanza un torpedo y el General Belgrano se va a pique y mueren más de 300 personas en ese buque. Tenía una dotación de 1.000 hombres. ¿Qué sucede? Hay cuatro submarinos convencionales, tiene Argentina, y aquí, digamos, acabaríamos con lo que es la Fuerza Naval. Y ahora pasaríamos a lo que es la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea que fue realmente, yo creo que, la verdadera protagonista del conflicto de las Malvinas. Incluso los propios ingleses han reconocido el valor y la capacidad de los pilotos argentinos. Pero bueno, ¿cómo se desempeñaba esta gente? Pues bueno, tenemos un testimonio que además es un buen amigo tuyo, que ha tenido el detalle de enviarnos un audio, es el coronel Francisco Navarro. Si te parece, coronel, vamos a escucharlo. Querido amigo Enrique, no es fácil, después de 40 años, abrir el arcón de los recuerdos, pero trataré de hacerlo contigo. Si bien dicen que la historia la escriben los que ganan, solo basta con leer o escuchar la opinión de los comandantes ingleses de la época para saber cuál fue el efecto de tanto de por tierra, por aire, no es cierto, de las acciones de Malvinas. Yo puedo hablar con un poco de autoridad en lo que hace a la parte del aire. Y te diría que gran parte de su éxito se debió a la tecnología, si no digo toda, porque disponían de armamento que nosotros no teníamos y que nosotros contábamos con aviones de la década del 50. El A4B y C eran aviones viejísimos. Era una lata con un motor, unas cuantas bombas y un par de cojones. Entonces, solamente te puedo decir que todos los derribos se debieron con misiles de altísima tecnología para la época, como el Sightwander 9L, que se lo habían dado los americanos, que donde disparaban desde cualquier distancia y en cualquier ángulo y el misil seguía el avión por todos lados y lo derribaba. No había forma de combatirlo contra un avión que se para en el aire, como el Javier. El Javier fue un avionazo. Los pilotos también eran buenos, pero indudablemente que tenían las armas mejores. Igual que los misiles mar-aire o tierra-aire eran todos de altísima tecnología. Bueno, en cuanto a lo que hace a la parte de la guerra en tierra, no soy el más indicado, pero te diré que ya lo dijo el comandante cuando dijo el que escribió el libro No Picnic. No fue fácil para ellos y según dicen los mismos ingleses, los reconoceron después de que estuvieron a punto de dar por finalizada la guerra y retirarse. Y éramos unos indios con la vincha, la lanza y el arco contra la OTAN. De manera que nos podemos sentir satisfechos de lo logrado. Por supuesto, siempre sangra la herida y ojalá que algún día, alguna generación posterior pueda recuperar nuestras benditas islas, que nosotros estamos total y absolutamente convencidos que son nuestras. Y por ello dejamos la sangre. Allí quedaron muchos de mis amigos, inclusive mi testigo del casamiento, una bellísima persona. En fin, así se fue escribiendo la historia. Y como dicen, como te dije al principio, si le escriben los ganadores, solamente hay que escucharlo a ellos. Nuestras pérdidas fueron importantes, pero la de ellos creo que fueron muchos más. Y si no fuera por el sostén logístico que le dieron algunos otros países, como Estados Unidos, por supuesto. Francia nos quitó todo el apoyo y retiró. Se llevó a los técnicos que ponían a punto los exos, lo tuvieron que hacer con una pinza y un alambre, acá nuestros técnicos. Así que, en fin, ahora ya es tarde para el lamento. Espero que las próximas se resuelvan vía diplomática. Te mando un enorme abrazo, te deseo lo mejor, y espero que pronto podamos vernos en tu maravilloso país. Fuerte abrazo, Enrique. Buen testimonio del coronel Francisco Navarro, que no solamente es testimonio, sino que en aquella época era piloto y entró en combate. Exactamente. Es Comodoro realmente, aunque equivale a la categoría de coronel de nuestros ejércitos. La denominación de la Fuerza Aérea Argentina es Comodoro, pero vamos, la denominación para situarnos nosotros sería un coronel. La denominación de ellos es de Comodoro. Este Francisco Navarro, amigo mío con el que compartió un año en la Escuela de Defensa Nacional cuando estuve en Argentina, este hombre en aquella época era teniente, teniente con 22 años, 23 años debía de tener, combatió, fue de los que volaba a las Islas Malvinas con esos aviones, como él menciona, en peligro. Tuvo la gran suerte de no ser derribado nunca. Él me contaba que los momentos de tensión sufridos durante esos 1.800 kilómetros que tenían que hacer entre el recorrido de ida y vuelta y de hacer dos reabastecimientos o en vuelo, uno a la ida y otro a la vuelta, porque los tanques de combustible no le daban y después cumplir la misión que les encomendase de lanzar bombas o del cometido que les asignase. Todo ese recorrido les llevaba unas cuatro horas de vuelo con una tensión permanente. Hay que ver, realmente es un ejemplo el que dieron estos pilotos y fue lo que más se distinguió y los que tuvieron en jaque a la flota británica. Bueno, él lo dice, que efectivamente que iban con unos aparatos muy antiguos, lo que pasa que, claro, también tenían otras cosas, ¿no?, ahí encima de los aviones. Pero fíjate tú, dices la tensión, imagínate tú ponerte en vuelo hacia la isla, tienes que repostar, si tienes cualquier problema, no que te derriben, simplemente que te agujere en un ala, por ejemplo. Es decir, oye, 100% posibilidades de caer al mar, ¿cuánto sobrevive un piloto en el mar en aquellas aguas? Pues bueno, pues en media hora tienes un cadáver. Bueno, entonces acabamos ya, porque se nos va el tiempo, Enrique. El papel de los aviadores y de los aviones vital, los buques, bueno, fue el que fue, porque ya hundieron el primero rápidamente, pero los aviones sí que hundieron varios buques ingleses. Sí, sí, hundieron, vamos, concretamente el porcentaje de acierto fue, destruyeron dos fragatas, perdón, tres fragatas, y destruyeron un portacontenedores, que lo utilizaba el ejército británico, el Atlantic Conveyor, que lo utilizaba para transportar los Harrier, que, digamos, que llevaban en reserva, y tenía una pequeña plataforma, que era de donde podían despegar para trasladarse a los portaaviones, a Alerbia y al Invencible. O sea, que estos trajeron en jaque, con el Superetendar, con el Exocet, trajo en jaque a la armada totalmente. Enrique, yo creo que en Reino Unido las alarmas saltan de verdad cuando los argentinos hunden el Seafield, ¿no? Sí, señor, ese fue el primero que hundieron. El Seafield fue el primero que hundieron, que los dejó, pero, claro, todo era a base de estos aviones que se acercaban, y tenían que ir en vuelo rasante a unos 5 o 6 metros de altura, con las olas encrespadas. Este Francisco Navarro me lo comentaba a mí. Había momentos que él me decía que pensaba que las olas le iban a parchar por encima del avión. Claro, volaban muy bajo para acercarse cuando estaban llegando hacia su objetivo. Entonces, levantaban el vuelo y lanzaban el misil Exocet. Claro, era la forma de que los radares no los detectasen, pero era arriesgadísimo. El Relativo se acercaban esas ¡Target 01010! ¡Gracias! ¡Directo a radar! ¡Gracias!